¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a empezar a analizar todo lo que dejó la FMS Argentina Rosario, fecha 6. Ya quedan solo tres fechas, la tabla se va definiendo, empieza a definirse quiénes están luchando realmente por el campeonato y quiénes van a estar luchando por el descenso, empieza a quedar un poquito más claro. Me parece interesante arrancar analizando la batalla entre Detoque y Cacha, una batalla que planteaba ya una serie de antecedentes que han sido bastante picantes, situaciones que se habían puesto un tanto tensas entre ellos y que generaba cierto morbo de cara a la expectativa de qué sucedería esta vez en Rosario. En esta ocasión pasó algo llamativo que fue que la batalla termina en réplica, que posteriormente gana Cacha, pero cuando termina la batalla, previo a la primera votación, yo sinceramente me fui personalmente con la sensación de que la batalla había sido de Cacha quizás una réplica, pero pensaba que mi planilla iba a ser de Cacha por poco. Terminé dándole una ventaja de Cacha por tres puntos que no terminaron alcanzando, fue réplica. Realmente me llamó la atención porque pensé que le había dado un poco más de ventaja a Cacha y eso es parte de lo que vamos a analizar en este vídeo y de todas maneras lo que me llamó más la atención es que a pesar de yo haber dado réplica, fui la votación más favorable a Cacha de todas, siendo que los cinco jurados vimos réplica con una diferencia de no más de cinco o seis puntos, creo que el voto más cercano a Detoque fue por tres puntos y el voto más cercano a Cacha fue el mío que fue por tres puntos. Vamos a desmenuzar un poquito qué pasó en esta batalla. Bien. Arranca Cacha. Cacha versus Detoque. Ese mode. A ver. Uno. Abajito. Que esos raperos no me ganan ni con confuro. Que venga ese viejito que rapeando lo estructuro. No compalen a este viejo con el número uno. Te eres mal y te crees que ese es lo mejor. Me dice más o menos como tu improvisación. Él dice que cuando rapea es todo un campeón, pero el viejo refugiado está guardando rencor. Ok. Yo tengo al chilo soy maldito. Me doy la bendición y también soy un maldito. Hago que Rosario empiece a pegar gritos. Lo siento. Te tocó contra el maldito. Eso es lo que pasa porque el estilo es más pesado. Está bien. Iba a poner excusa con el jurado. A decir que es muy bueno cuando en realidad es malo. Acepta lo de todo que te estoy cagando malo. Ok. Eso es un tres. Muy bien armadas las terminaciones. Para ganarme esta batalla a la ola de fluir. Como su amigo se la tiene que escribir. Ok. ¿Sabes qué? Vuelvo a la memoria. Hoy la mato a esta historia. Porque me sobra trayectoria. Soy el candidato al título. Este es mi grito de gloria. Ok. Puntos puestos en escena. Es un buenísimo de cacha que arranca bastante sólido. Muy seguro de lo que está diciendo. No trastabillas, no tartamudea, no se traba. Algunas entradas un poco más afiladas, otras menos. En esto no soy sabio, pero me dice viejo, yo acá le falto el labio. Aparte, no le voy a sacar guante, porque si hablo del labio, es el labio, no creo que aguante. Ok. En esto están testigos. Hace rato me habló de mi amigo. Pero el neto siempre lo hacía full. Si hablo de mi amigo, vos perdiste en la Red Bull. Ok. El neto lo hace y no va a celebrar. Hablo de su papá que no para de nombrar. Bueno. Si no le pido un perdón, en esto en realidad le marco la extrema opción. El neto lo hace por el vuelo. Perdón por mandarlo al gacha hasta el cielo. Y que te va a derivar. Parejo, constante. Sí, sí. Aunque no tiene singular. En esto, el neto no está perdido. Me quedo en Argentina Y a él lo derivo Estados Unidos Estados Unidos Checa, checa, checa Estaba metiendo en la telemeta Checa, 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 checa Voy a cabrar a este puto careta Ok Poco vende humo Pero está bien Sobre el final termina ganándose Ese punto de puesto de una escena Que suele ganarse de todo Había arrancado un poco más flojo Un poco más tibio Pero sobre el final termina amigándose Y con el cheque, cheque, checa Termina festándose Es muy constante Es muy coherente Ninguna entrada es explosiva Es más como teatraliza Por eso para mí es todo dos Con un punto de puesto en escena Uno Eso es sideral Pero en esto Si quiero no la ensayo Comercio al necio Se convirtió en paraguayo Lo hago bien Y el neto es letal Paraguayo, mexicano, peruano Por los sociales Este es un fan Este es un fan Que viene acá por Un pedazo del pan Aparte Lo meto en el sexto Yo cobro el sueldo Y él se queda al vuelto Lo hago bien Que me quiere clavar La estructura En esto no va a cantar Esta es la función teatral En el teatro Te hago el anal Y este se viene Es un nene Con el neto meterte No te conviene Es un tene Que no está claro Qué va a contar Yo soy claro Y el Movistar Ok Un hard mode flojo De esto Sobre el final Remonta un poquito Pero hace nueve puntos Es bajo El puntaje A ver, cacha Hoy viene muy tranquilo Compuesta en escena Para ser el causante De tus problemas Cuando él rapea Rompe el sistema Me salió lo que dejó Que me da Vergüenza ajena Ok Raro porque le toca pena Hoy se va muerto No sale vivo Es la reserva En el sonido Viejo jubilado Anda directo al olvido Ok Saben que yo le doy un consejo El título está cerca Y su título está lejos Sí Saben que pasa Que no lo tiene claro Quiere la final de Detoy Papo Y está todo preparado Yo soy del terreno humano Cuando salgo Batallaron Detoy Papo Yo soy el campeón mundial Mi hermano Que él solo gana en casa Es un sueño frustrado Ok Qué raro Que sos vos Escapando de este plano Él dice que rompe las teclas Mi hermano Mejor que ese Dedique a tocar el piano Te las conecto Desde luego Yo los meto en juego Le digo hasta luego Cuando salgo Me resuelvo Tengo tantas Estructuras Estoy toda una locura Me sobra Desenvoltura Que madura El riego Ok Saca dos puntitos más De ventaja Cacha En un minuto Que no fue brillante Pero debido a que Toque hace un hardmode Más bien flojo Termina sacando cierta ventaja Vamos a ver Qué pasa en las temáticas Me pregunté Está bonita Y que sonen Ok Me gusta la ronda temática Lo digo siempre Pero es real No me acuerdo Cuando había tocado Colores Tengo que pensar Pero es que no alcanza Dice que es campeón Y pone pienso En la balanza Hoy no me ganás Porque no tenés confianza Y no veniste de verde No tenés esperanza Ok Entienden lo que digo En la improvisación Que se venga de rojo Que ha llegado el toreador Él dice que es muy bueno Y yo siempre conde coro Viene con la de Red Bull Pero hoy no mata este toro Como los ritmos Yo tengo las corazones En blanco o en negro Te hablo de los colores Saben que yo tengo estructura Me voy a estar dormido Con los negros Que crearon la cultura Buena Última Ok Ok Por los colores de la bandera Aparte Mi colores son blanco y celeste Hay confusión Hay confusión Porque Nedo es argentino No hay otra nación Ok Aparte Yo sí que me comporto En vez de otra nación Porque entrega el orto Como punta Y relacionada a la temática Es un uno Pero Me parece que Por cómo juega con la bandera Con la gente Y mete todo esto De las naciones Merece ese punto En puesta en escena Otra vez Cacho un poquito por encima Las palabras en general Bueno ya estamos en temática Pero toda la primera parte De formatos A Desto se le complica un poco Muy bien armada eso Sin nada Y es un sufrimiento Y es un sufrimiento Aparte Con esto no lo ayudo El neto La gata Y el data Con desatanudos Se va a llorar por los lamentos Porque en realidad No tiene crecimiento Se le voy a contar como técnico Lo tratas como perra El lamento de su persona Se va a ir de nuestra tierra Se voy muy lejos Se exilia Estados Unidos Donde está tu familia Aparte Yo si que lo castigo Yo no me lamento Me quedo con amigos Cambio Ok Medio punto de técnica Y medio punto de puesta en escena En esta ocasión Que aunque sea de cualquier lado Igual soy de lo mejor Lamento que no sepas Que el freestyle es unión Yo tengo demasiada práctica Contento a lo que dice Mientras sigo la temática Saben que yo soy el mejor Lloraba porque yo perdía Y ahora lloro por salir campeón Que vas a contarme mi hermano Por supuesto que el catch ha llorado Porque yo lloro Y hago lo que corresponde Que me ponga a llorar No me va a ser menos hombre Ok Yo tengo ese contenido Es como el año pasado Porque vengo sin amigos Pero hoy no ando llorando Hoy escupo contenido Voy derecho al título Lamento Estás perdido Ahí baja un poco Estuvo muy forzada La manera en la que usó la temática Me parece Apenita mejor de todo En esta temática Logró ser un poquito más punzante Vamos con personajes A ver Claro que suena El fin de Sony ¿Cómo no va a sonar? Amigos Voy a los sacosarios Y se los damos en 3 2 1 Tengo que enseñarte la improvisación Él se cree que es muy bueno Y que es de lo mejor Red Bull te llena la billetera En cada ocasión Pero lo tuyo es dinero Y lo mío es valor En esto lo hago No busco fragancia A vos te dan ropa Por la importancia En esto yo sí que me acerco Me quieren vestir Le pongo valor a mi cuerpo Te la contesto y te dejo en quiebra Porque cuando rapeo atento Yo lo mando pa' la izquierda Este lo recuerda Yo tengo el valor de espuma Porque tengo la fluidez en la selva Yo tengo la fluidez en la selva Yo tengo la fluidez Te sacudo con lo que cuelga En esto soy el mejor A mí me pagan mucho Yo sí que tengo valor En la primera se lo perdoné Hablo de las dos Pero acá ya no está usando Su personaje Le salió mal Yo vivo en el sur No hay importancia Sigo viviendo en la sur En esto En esto soy el mejor Yo vivo en el sur Porque si tengo valor No tenés valor Ya lo dijo 20.000 dólares Vive en su barrio Y no tiene el valor De salir de su casa Es más No te creas que salís vivo Si vivís en Palermo Ya lo dijo tu amigo Sí El dedo no se tira Un amigo a veces también dice mentira Pero el dedo no es macabra No entendiste a medir El valor de las palabras Pero tu rima es sencilla Me vas a ganar Cuando le pongan valor A las muletillas Buena No sos el que está al bando Yo tengo el flow Y el valor de unos cuantos En esto Lo muestro con destreza Aparte Dense cuenta Le pego en la cabeza Esa sí que es la fragancia Mi muletilla te golpeó Ahí está la importancia Esa es la importancia Que vos estás viendo Rompéle la cabeza Que yo igual sigo viviendo Sabes por qué yo vivo Aunque me muera en base Porque la gente va a recordar El valor de mis frases En esto Yo sí que lo estoy viendo Le rompo la cabeza Y sigue viviendo Le rompo la cabeza Está viviendo Es porque su culo Sigue la tiendo No pasa nada Con eso chicos Muy bien En el final baja Deto Y Cacha se termina Llevando por un punto Un round Que en algún momento Parecía que Deto Era la oportunidad Para que Deto Recupere un poquito de terreno De todas maneras Viene parejo Pero un poco inclinado Hacia Cacha Es una batalla Más bien mediocre Digamos Ninguno de los dos Llegó a lugares Muy interesantes Deto que suma un poco Con el show Algo de juego Con el público Algo de sentarse Cuando dijo lo de lamento Me quedo con los amigos Eso en este formato Te ayuda un poco Porque te hace sumar En puesta en escena Cacha más prolijo Las claves mejor Pero sin hacer grandes cosas Igual está sacando Una leve distancia De toque Muy bajito Ok Ok Vino, granja, no las pienso Hay que acordársela Para las respuestas Lo mejor está por venir Lo comparan con Cody Yo lo comparo con Shaggy Esa es buenísima, amigos Si quieren con esta mierda Les saco brillo El neto lo hace sencillo Me ponen este beat Si quiero clavo un estribillo No pasa nada, eh Última Si Cacha si quieren Que me aplique en el compás Pero en esto Se los pido, camarada Si me vas a contar Que sea improvisado Ok Es interesante lo que pasa En este momento de la batalla Porque Deto le tiró Del vino De la granja De Jair De No me las pienso Improvisadas Que sean improvisadas Y ahora oportunidad De Cacha para contestar Tienen que darse cuenta No hay que quedarse contento No Acá se desmayó Un pibe Voy a avanzar un poco Acá arranca Ok 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 Styra que se preparan Las improvisaciones Y Nunca hay doble tempo en sus asesinatos Pasa que su manager lo puso por contrato Qué interesante Yo rapeo y suelto rima Prefiero perder diciendo la verdad acá arriba Tener un invicto basado en las mentiras Qué te voy a contar Que más o menos igual te voy a reventar Más o menos que no le está contestando Y yo paso, paso, paso con el mazo para dar Yo te lo tapo, se ve como quiero Ok, es puesta en escena lo que está sumando ya Cacha, es tan dura Siento que los push line A pesar de que algunos levantaron bastante a la gente No terminaron de ser tan filosos Pero Picantea Deto En defensa de Deto hay algo que es cierto Por algo yo les dije, contemos qué le dijo De la granja, del vino, de no me las pienso, demás Y Cacha no responde a ninguno de esos push line Y eso es algo que te pide este formato Me da vergüenza lo que dice rapeando Yo estoy matando sin escribirme las como el papo Me paso el trapo, siempre lo mato A este lo mato sobre el campo, desacato No me está durando un rato Esto es un asesinato Y en los beat de fones me estoy comiendo su plato Porque te hace falta más combinación Algo de show aportó Tres, dos, uno Me toca, me toca Yo me concentro Hoy te empujo Pero la mierda para adentro Ok Cuenta como respuesta Porque Cacha lo tocó en un momento Y le habló de eso Aquí hay un poquito de populismo Sin romper nada No puede competir Porque no le pongo arroba El teto dice Que tiene alto flow Me agita acá arriba Pero afuera Es solo show Es solo show El teto no se abusa No era solo show En cada balusa El teto Acá se lo provoca Allá te pasabas Y te rompían la boca Pero carajo Es escenario Todos somos grandes mercenarios Ok, esa es muy buena Está muy bien armada Más allá de que argumentalmente Reconozco que Skone lo puso en su lugar A Deto con eso Es la bandera de Deto Un poco, viste Vengo de antes De cuando las cosas No eran así de sencillas Y así de bonitas Allá en el Jala Era calle Era otra cosa Ok, digo Tenemos que lograr Abstraernos A como A como Rima Y usa La rima De cada personaje Y dentro del personaje de Deto Esa última rima Está muy bien armada Digo Igual estamos acostumbrados A ver Ok, se picantea Es parte de sus herramientas Merece un punto en puesta en escena De esto Levanta sobre el final Y es lo mejor que nos dejó Hasta ahora en la batalla Es este final de minuto libre Vamos al Deluxe Se controla todos los tiempos Los controlo yo, muchachos No ustedes se rebran Aplauden Está bien Tiene razón igual Más allá de que es divertido Puede ser divertido Que se picanteen La verdad es que Debería Debería Esto Respetarse Estas cosas Un poco Pero bueno El morbo Le gusta a la gente Vamos a ver la capela Silencio, che Pará, pará, pará Silencio Silencio, bro Eso fue lo que pasó Cuando Cacha rimó Ok En realidad Podría darte ayuda Mejor no Cuando vos rimás La gente se queda muda Sí Está bueno eso de venir Con que es de barrio Con que tiene vocabulario Con que es sincero Pero no te da vergüenza Que la única barra Que me tiraron Me la tiró el misionero Esa es buena Porque el micio Le dice lo de Los tiempos Lo manejo yo Habla Antes de tener el micrófono Antes de la batalla Este hermano Pensé que Skone Ya te lo había dejado claro Vamos por un tres Me habla de Skone Como si algo hubiera pasado Perdí con Skone Pero no hables tanto Como si vos con Johnny Beltrán Hubieras ganado Claro Es que la careta Se te cayó Y si la gente Gritó mi punch Es porque la victoria No te la creyó Ok Sí Dice que Que no le gané A Johnny Beltrán Que cuando rapía No lo hice Claro No sé que viste vos Yo vi que me votaron Los jurados En cambio Te hablé de Skone Porque te encontraste Complicado Hablaste mierda De los españoles Y la batalla Se te fue de las manos Ok No Es que la batalla Se me fue de las manos Perdí Pero me paré de manos Ok Y aparte Me siento acá arriba Como Saiyansupa Si el jurado Lo vota a favor Tiene razón Y si lo vota en contra Tiene la culpa Ok Ay, 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 ay Sí Sí, 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 sí Yo lloro Cuando una batalla Mía Pienso que No la habían ganado Pero eso no pasa Estando ellos Pasa si vos Estás de jurado Ok Porque es fácil Hablar de todo eso Y ponerse a criticar Vos decís que no le gané A Johnny Beltrán Es como que diga Que tu invicto Se hizo realidad Esa es rara Es que si pienso eso Veo tu calidad No lo doy por sentido Ustedes sí que Entendieron el doble sentido Saben que yo represento De verdad Porque lo él es cantidad Lo mío es cualidad No cualquiera perra Lo hace mucho menos Cálidas Te dejé bajo la tierra Ves que vos no aguantas más Ok Bien armadita Si quieres joderlo Sí que lo mando afuera Aparte Es cualquiera Dice que representa Me pregunto ¿A qué bandera? A la que está acá la tierra En la que estoy matando Hijo de mi perra Represento a todo el mundo Y a toda su tierra Pero cuando gano Represento a mi bandera En esto Sí que me relajo Me vuelve a tocar No me da trabajo Me vuelve a tocar No me da trabajo Tócame de vuelta Que te mando para abajo Saben que pasa Que le gano en este ruedo No puede pararme Yo lo estoy prendiendo fuego La única vez que me puede ganar No es poniendo huevo Para ganarme una batalla Que me empuje de nuevo Que me empuje de nuevo Pero eso lo sé Hoy sí que pongo los huevos Yo te hago homenés En esto Sí que este es un tropiezo Le pongo el omelette Y encima Y le agrego el queso El micrófono Está roto mi hermano Fue de competidor Y está muy equivocado Está ahí al límite Está bien armada Está bien armada La de los huevos Que eso Pero es medio como que No funciona mi hermano Volvés a aplazarme No funciona mi hermano Para que antes Te lo saco del ano Saben que yo rimo Y le pongo en el culo No hay tanto no puedo avalar Yo juego cual Ronaldinho Yo le gano Porque lo hago desde niño Te di un abrazo Porque sé que te falta cariño No me falta cariño Yo fui a Catechesi Es más No me importa lo que diga el imbécil Se cree Ronaldinho Y se cree sexy Yo fui a Catechesi No solo muevo como Messi Ya demostré en esta conferencia Que a los violentos No hay que atacarlos con violencia Hay que sentarlos en la clase Con la audiencia Y dejar que vean Lo que es tener experiencia Vos Salió rara esa Salió rara esa Última Última Le quedó un poquito Trastabilladito El final Pero vamos a darle el 2 Creo que me va a dar de cacha acá Por 7 Sí Una diferencia de 4 puntos Respecto a mi primer voto Es una diferencia Que considero aceptable Veo que penalicé más A ambos Puse más unos acá Que en vivo son 2 Realmente Hay una energía Que se transmite en vivo Que reconozco Y veo acá Que el jurado Y me hago cargo también De mí Y de creo que mis compañeros Y compañeras también Del jurado Tenemos que aprender a entender En donde Se te transmiten ciertas cosas Y la energía La vibra de la gente Y demás A veces te termina Influyendo un poco Y de repente Una rima que es 1 Terminás poniendo un 2 Porque entendés La energía Y la manera En la que la ejecuta El rimador El MC Y acá Más objetivo Y más en frío Me doy cuenta De ciertos humos Que uno termina comprando Me parece interesante Igual esto Para evaluarlo Entenderlo Y empezar a intentar Que no nos pase más Me parece que La batalla es peleada Pero me parece que Podía ganar cacha Directamente Vuelven los tondos Para mi lado Quieren que su campeonato Se encuentre salvado Aunque eso No creo que lo hayan De hecho los jurados Su manager atrás Arreglando el resultado Claro Con esto No le alcanza Háblame de mi manager El tuyo es un tranza No conviene Entre todo Porque el tuyo Habla mierda Por atrás Lo demás Mi manager es tranza Es verdad Mi manager Distribuye Raperos de calidad Buenísima esa Repite gigante Su manager vende Una mierda Que cagan Vente a la gente En eso Lo hacen lentamente Vente mierda Y no es ningún imponente Ay mala Ok buena Viene un poquito Mejor cacha Por ahora No logra impactarle Y con esa Ya saca Una distancia fuerte Vente en medio Gusano Aparte Ya no hay comentario Él se para de manos Pero no en el mismo barrio Te equivocaste en el podio No lo aprendí en el barrio Lo aprendí en karate En tal fondo ¿Qué pasa que yo tengo confundido? Yo soy confuso Y él se encuentra confundido Yo me he confundido Pero me saca la buena Porque el cacha Me parece Solo se hace Manuel Hace el karate Deja el Manuela Seguro es el golpeado De la escuela No avalo esas rimas Sabes que rapeo Y tengo el brillo De la luna Tiene como el papo Pa' escribirse la con plumas Pero en esta réplica De gané Baja los dos En el final Tiró ahí una santafesina Fontana Rosa Escritor rosarino Olmedo humorista también Histórico de la Argentina Voto que Si no me equivoco Nos pregunta todos Si tenemos la definición Si no me equivoco Esta votación Fue unánime Para cacha Ahora si Vamos a comprobarlo Ok Y el ganador A la cuenta de Diez Nueve Ocho Diez Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Unánime Cacha Bien Como dije anteriormente El hecho de que haya sido Una réplica unánime A pesar de que mi voto Haya sido el más cercano Para cacha Pero también di réplica Y después Revaluándolo Vi una distancia de cacha superior Creo que veo una problemática Que creo que es general del freestyle Pero en este momento Lo vemos claramente ejemplificado Con lo que pasó en esta batalla De ciertas energías De ciertas energías Del público Y de los MCs Que se transmiten De toque Es una persona muy estratégica Que tiene mucha experiencia Y probablemente Él tenga elementos Recursos Herramientas Que nos convenzan en vivo Y que después analizando fríamente Y entendiendo Todo el total de la batalla Podamos ver Que quizás algunas entradas Merecían ser evaluadas Con otros puntajes Personalmente lo tomo Como una buena ocasión De autocrítica De entender Aprender Y por suerte en general No pasa esto Cuando hago estas votaciones Suele darme muy parecido Y en este caso Es una diferencia De cuatro puntos Que sigo considerando Que es una diferencia Aceptable No es que me dio En directo Me dio de toque por 10 Y acá me dio cacha por 15 Evidentemente Sigo viendo una batalla ajustada Pero siento que quizás En vivo no penalicé Tanto de toque Por ciertas fallas O carencias En algunas rimas O en algunos contenidos Creo que todos los jurados Estamos en constante aprendizaje Y evaluación Y crítica Hablamos mucho Antes y después de las batallas Y compartimos nuestras opiniones Y obviamente Ese espacio Y este espacio Que tengo con ustedes Para hacer puesta en común De las votaciones Y de lo que nos va pasando Como jueces Creo que es el mejor lugar Para aprender a limar Estas asperezas Y llegar cada vez A las evaluaciones Más justas Diría objetivas Pero en realidad El freestyle Si bien lo estamos tratando De deportivizar Y es una disciplina En la que tratamos De numerizar Todo lo que sucede Y de ponernos de acuerdo Público Competidores Jurados Etcétera Siempre va a tener Una cuota de subjetividad Porque no deja de ser Musical y artístico Lo que hacen los competidores Entonces Siempre es entendible Que no veamos todo lo mismo Y también por algo Hay cinco jurados En este caso Se dio esta situación Particular Interesante Que me gusta Poder compartir Con ustedes Y llegar a nuevas conclusiones Bien Espero que hayan disfrutado De este análisis No olviden suscribirse Al canal Y darle la campanita Para que les avise Cada vez que se sube Un video nuevo Compartan Denle like Comenten lo que quieran Acá abajo Y nos vemos En el próximo análisis Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!